En enero de 1925, el pueblo de Nome en Alaska fue salvado por el audaz esfuerzo de perros de trineo al enfrentar un brote de difteria, una enfermedad bacteriana muy contagiosa e incluso mortal que amenazaba a sus 1.400 habitantes. El único médico del lugar, al ver los síntomas en niños, identificó la urgente necesidad de un suero antidiftérico. Pero sin caminos disponibles y condiciones invernales extremas, la única opción era el transporte por trineos. Un grupo de intrépidos guías y sus valientes perros como los heroicos Togo y Balto enfrentaron temperaturas gélidas y visibilidad casi nula para entregar el suero, atravesando una ruta de más de mil kilómetros desde Nenana hasta Nome. Este esfuerzo colectivo capturó la imaginación del público, culminando en la creación de un monumento a Balto en el Central Park de Nueva York.